¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo decimos que una persona es simpática? ¿Acaso será el bufón o la payasa que nos divierte, nos entretiene por un rato? Pues eso sería una visión frívola y superficial, ¿no? Una persona simpática es la que va comunicando donde quiera que se mueve, optimismo, alegría, buen humor La que se interesa auténticamente por cada uno de los demás La que escucha con atención si alguien tiene algún problema La que cuenta cosas interesantes y amenas La que tiene una visión positiva de la vida y buen humor Que tanta falta hace en nuestra época La que sabe encontrarle el lado divertido y gracioso de las cosas ordinarias de cada día Y nos ayuda a romper a veces la monotonía Si reflexionamos un poco En todas estas características de una persona simpática Nos daremos cuenta que son precisamente Parte de las características de la personalidad madura Entonces pienso yo que hay que tomarlas en cuenta Porque son virtudes Para cultivarlas y ejercitarlas A lo largo de toda nuestra vida Y seguramente nos ayudará A superarnos como personas Para ello influyo Raúl Espinosa Hasta pronto La verdad es que 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 la